Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Así como se fue, así venderá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Tiene usted siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Música Sé que sigas siendo el primero, único y verdadero Música Es que nunca te fallé, nunca te fallé Me cansaré, me cansaré, me cansaré, me desmayaré Atacarme para la verdad La, 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 mi amor Música Cuenta una historieta Por evitar un dolor Quien no se moja los labios Con otros que sepan a miel Quien no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor Mientras duerme, le relata Amor Amor Se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el peso De poderme equivocar Fue Como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizará Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Amor Se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Música Y no podía decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que la pienso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Y siguen viviendo en mi Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Música 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 Que no podría decir otra cosa si la veo Que lo siento Ah, ah, ah Ah, ah, ah Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mi Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas junto en mi Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, besame cuando quieras Música Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se para el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Música Música Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormentón Y que remuse frente a la felicidad Gracias amor Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Música En tu senda encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás Y tendrás En mi siempre Un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Música Y ver a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Música Gracias mi amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad Que puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final Gracias mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente Música 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 Gracias mi amor por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo vi contigo Gracias mi amor por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte si le diste a mi vida calor, ternura y pasión? Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo y no, no Que no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo vi contigo Si supieras Que aun en mis noches Pronuncio tu nombre Que aun en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad deciste En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad deciste En el corazón Y que más puedo yo decirte Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor ¿Neo? No te podido conseguir No te podido conseguir Ay colombiana Anáte como tú Amor Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo Y de tu tiempo es navidad No te podido conseguir Ay, colombiana, a nadie como tú, amor Nadie igual que tú, igual que tú Colombiana, colombiana, como te quiero Nadie igual que tú, igual que tú Sin tu cariño, yo me desespero Nadie igual que tú, igual que tú Si no estás conmigo, te juro que me muero Nadie igual que tú, igual que tú Yo he podido conseguir Ay, colombiana, a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y su oculta No, no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No, no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi colombiano en el amor Mi colombiano en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia Es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Y porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Las noches son un fantasma Sí, como un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo de todo mi vida Sí, tú me haces falta Tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Falta, falta amor Tu me dices que me amas Con el alma Y que toda la noche Sueñas conmigo Tú me entregas El abrazo Que me gana Y me dan los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que sonroja si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Y escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno, si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu caratín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me das el toque anhelón, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos a bailar bien suavecito Quiero decirte cuando te amo al oído Deja atrás los perjuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno, si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu caratín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me das el toque anhelón, te lo juro no te vas a arrepentir Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mineralidad Dame la oportunidad, de plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero enseñarme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mineralidad Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el valse de las flores Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mineralidad Dame la oportunidad, de plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mineralidad Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el valse de las flores Música Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mineralidad Quiero llenar Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me naces lo que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir No me quedes rodillando y diciéndote Tú beses mi maquilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y te voy a decir la verdad Amiga, dame tu corazón si estoy cerca de ti Lo siento y sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú entiendes que te estoy amando Que te amo, sé que ese encanto me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira a mí solo a ver a tu reflejo Que esa diferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante La ilusión que tienes de sentir que te amé Nunca se amó perfecto en toda parte Y yo te estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eres mi mejilla, te gana mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, no te pido que te voy a matar Amiga, háblate corazón que estoy cerca de ti No miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando Que te amo, sé que ese encanto me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión que tienes que sentir Que te amé, yo seré más perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedo sentir este amor a vida Mira, quiero que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir, sobra las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga y yo soy tu enamorado y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo, que yo soy tu amigo y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar, no te voy a dejar, yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío, que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, y si la cosa se pone buena, un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, oye peruana, que te quiero brindar Otra vez Otra vez Cuchi, 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 cuchi Compagú y sorqueta Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando, que te amo se crece y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil, que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana, que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida y vino la peruana y me vino a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, quiero ser tu amor de ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Tú eres mi amiga Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa de tu destino Te arreglas y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Ni alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta que estaba sobrando mal No con la culpa No con la culpa Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Se has de trátame así de esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Se has de trátame así de esa manera A no ser que por el destino Te arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Y de eso voy a su cabecina Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Si has de trátame así de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Si has de trátame así de esa manera Y esto es para que sepas Cristina Que jamás en tu vida Te vas a tratar de esta corba ¡Lleva! Pero que risa me da Tú no vayas Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera mi china Si has de trátame así de esa manera Por ser tu más egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no estaba en nada Oye que vaina Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera 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 mi china Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Que yo te quiera A la gente de Caracas De Venezuela Con mucho cariño Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera admitir tu risa Ven a tocar tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte De enverta Al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Arritando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Habita donde estaré Soya Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero estar presente Para poder superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Quisiera ganar el tiempo de mentiras Yo me duegué, la vida va pasando y tú no vuelves. Sigo en un punto de mentiras, fabricando fantasías. 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 Sigo en un punto de mentiras. Sigo en un punto de mentiras, fabricando fantasías. 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 Es el arte que tú tienes, cuando haces el amar mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando, cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay desnúdate, desnúdate mujer, porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita ya te encontré Mira que rico mami Te busqué y te busqué y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir, pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso hoy ya está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy ya está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso hoy ya está conmigo Por eso hoy ya está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Yo quería algo más, para estar contigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Yo quería algo más, para estar contigo Por eso ella está contigo, aprendió a quererte a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Llegó una hora y me mandó y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene, que basta, ya tú sabes la vida Recuerda, bellecita, te muestro en la historia No quiero pensar en ti, te beso con margarita Mi juega viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi lector cerro en amor y me dio el cama más sin guía Te gusta la tristeza, no lo pasas y herida Te gusta con la cala larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo, no son iguales Y te siento que ya nunca más lo será Y te siento que ya nunca más lo será Que era la tercera vez que me estén de esta venta La cuarta vez con llegó los dios especiales de vida Yo que creí que el amor no va Solo me queda sabor a nada Y me conservo en amor y me dio el cama más sin guía Te gusta la tristeza, no lo pasas y herida Te gusta con la cala larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo, no son iguales Y te siento que ya nunca más lo será Y te siento que ya nunca más lo será Y te siento que ya nunca más lo será ¡Gracias, Panamá! Te gusta la tristeza, no lo pasas y herida Te gusta con la cala larga y las manos vacías Vacías Te gusta la tristeza, no lo pasas y herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo, no son iguales ¿Qué va? ¿Qué va? Te gusta la tristeza, no lo pasas y herida Mi reino se ve en amor Y me dio el cama vacía ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! La Vuelta de Tristezal 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 ¡Ya! La Vuelta de Tristezal 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 Música Como pedir al cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé que me devuelvará Yo pienso que yo me deje caminar Como madre de prisa ven de verdad Que no soy un sueño ni lo que está real Compartir el momento y hacer ver tu vida Y planear el momento vamos luego viajar Que en unos minutos lloran de amar Que no van a vender y no dejan de ir Música Música Es el mes en la mañana despertándome Surrando al oído está listo el café La de amor y la mujer Música Es el agua que ha logrado despertarse Con un chizo de luna recorriéndome Como pedir al cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé que me devuelvan al Yo pienso que yo me deje caminar Como poner de prisa ven de verdad Que no soy un sueño ni lo dejes real Compartir el momento y hacerlo eternidad Música 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 Yo mujer, hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Un gran amor y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños, todo es real Un gran amor y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, pero tú y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planar el momento como logobiar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Un gran amor, pero tú y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Quisiera poder hablarte, quisiera cantarte, amo Y abrazarte, como antes Quisiera sentir tu brilla, volver a cantar en tus manos Siempre vivía, siempre vivía, siempre vivía Quisiera verte en el ventano al lado mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías Salve a llorar, salve a llorar Salve a llorar, ni morir con tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Y me encanta estar sola Salve a llorar, salve a llorar Pero estima que el hombre quiere estar presente Y me deus en un mundo de mentiras Y me deus en un mundo de mentiras Y me deus en un mundo de mentiras Quisiera cantar el tiempo Que se me mezcla fuego y lo diré Me arrepiento, lo siento Quisiera vivir un libro, para que no se despide lo vivido contigo Quisiera verte en el pecho en el lado mío, que yo me escuche para dármelo contigo Y vengo mucha energía, fabricando fantasía, para no llorar y morir Tu recuerdo vivo más de esta hora, brillante estaré sola, para no fechar Pero es vida que no te quiere estar presente, no he podido superar Canta tristeza, que siempre deja, ese sabor amargo me consigue Vivo y sintente, cuanto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves ¡A todo, a todo el mundo! Canta tristeza, que siempre deja, ese sabor amargo me consigue Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No escucha tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste en la luz de mi vida Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No se me quita, no se me quita, no se me quita Y vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Y vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No se me quita, no se me quita, no se me quita Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No se me quita, no se me quita, no se me quita Y vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No se me quita, no se me quita, no se me quita No estaba de tiempo, yo trago tus sentimientos En tu primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Y solo estoy en el amor Tranquila que aquí estoy yo Pienses que soy como aquel del gordón pero seré Yo sé yo, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo, para eso estoy yo Trinarte del amor, ya ahora renégate Y es que Dios me mandó para ti Adorar toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti Adelante Soy dominico y bonito Adelante Soy aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo te he escondido para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida me doy Y ahora renégate Si lloró tiempo es por ti Mi amor, es que Dios me mandó para ti Adorar toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, si te amo y vivo por ti, mi vida te brindaré, amor, no me importa, ya no llores, no me importa tu pasado, si yo te amo. Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ama, no me importa, señalé que sólo es todo y hay el amor, si yo te amo. Tu sentimiento abrí por dentro y nada yo ha pasado, no me importa, nada somos una sola persona, si yo te amo, si la vida tiene tantas cosas bellas. ¡Gracias! 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 El tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio, un momento de placer. Devórame otra vez, devórame otra vez. Soñando contigo anoche, no me lo reproches, completito me moqué. Devórame otra vez, devórame otra vez. Devórame completito, déjeme un pedacito para después. Devórame otra vez, devórame otra vez. Pon ansiante amante del Dios de mi carne y te asoñe, soñame, ven, devórame. Yo quiero esa sensualidad. Devórame otra vez, devórame otra vez. Y devórame suavecito y con calma hasta el amanecer. Devórame otra vez, devórame otra vez. No me dejes esperando, no quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer. Devórame otra vez, devórame otra vez. Tú sabes que por ti me desespero, yo quiero que venga a devorarme otra vez. Devórame otra vez, devórame otra vez. Envuélvame en tu arena de prodigio, cariño, y en ese mar de placer. Devórame otra vez, devórame otra vez. Sabará, parará, sabará, parará. Víctor Torre. Víctor Torre. Víctor Torre. Víctor Torre. Víctor Torre. ¡Que fue! 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 ¡Que! ¡Que fue! 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 ¡Que was! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete!